Esta lucha ha sido larga y cansada, sin embargo, seguimos salvando vidas. Nuestra vocación es velar por el bienestar de las personas. El COVID nos está sobrepasando. El cuerpo médico no ha dejado de luchar por ti y tu salud. Los que están al frente de la batalla en los hospitales nos piden que evitemos saturarlos. Es nuestra responsabilidad. Todos conocemos a un doctor, una doctora o una enfermera, quienes regresan cansadas a casa. Hoy estas heroínas, estos héroes de carne y hueso nos piden que nos cuidemos, que nos mantengamos en casa y también cuidemos a nuestras familias. Ellos han dejado de ver a sus familias, a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos y necesitan de nuestra ayuda. Hoy nos enfrentamos a un enemigo que no podemos ver, que te hace sentir en seguridad en lugares concurridos donde antes solo existía comodidad. Por tu bienestar, por los servicios de salud, por las y los integrantes de seguridad, ayúdanos a combatir el COVID-19. Nosotros los comerciantes queremos que todo esto termine. Por eso sanitizamos nuestros espacios y usamos cubrebocas. La batalla no ha terminado. Sé que estás harto de estar encerrado en tu casa. No salgas y si sales, sigue los protocolos de seguridad. En Oaxaca nos gusta disfrutar, abrazarnos, pero hoy también arriesga nuestras vidas y la posibilidad de que pronto volvamos a ser el pueblo alegre que somos. En Oaxaca estamos orgullosos de nuestra cultura, nuestras tradiciones y de nuestra gente. Por eso, hoy más que nunca debemos cuidarnos. A ti que estás del otro lado de la pantalla, te pedimos que te quedes en casa. Y si es necesario salir a trabajar, sé más precavido con tus cuidados. Nunca olvides el cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, pero sobre todo que tienes una familia que te espera para darte un abrazo. Evitemos la saturación de hospitales. Es momento de actuar juntos por Oaxaca. Evita la saturación de los hospitales. Actuemos hoy juntos por Oaxaca. Actuemos hoy juntos.